¡SPECTO! 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 En mi mente Yo que caminaba pa' la cocina ¡Uh! 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 Quiero ser hermano latinoamericano Quiero conocer por libre Paraguay Quiero remontar Todo el Amazonas Hasta que me pique un mosquito ¡SPECTO! 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 En donde En mi mente Yo que caminaba pa' la cocina ¡Uh! 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 No me voy a decir esto, porque fui visitar duro No es el verde, así no me apuro Tengo tonta frita en mis dos bolsillos Y me pedí una rabia en constitución ¡Espetro! ¡Espetro! ¡Case en mi mente! Ya que caminaba para la cocina ¡Espetro! Y ya que caminaba para la cocina ¡Espetro! 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 ¡Espetro!